Y bueno, como te contábamos, ayer Venezuela sigue dando de qué hablar, sigue siendo noticia, no sólo con el tema de las elecciones, por supuesto, sino que ahora también se conoció que Nicolás Maduro adelantó la Navidad en ese país, en un contexto marcado por la tensión política, justamente por estas elecciones que todavía no se han logrado esclarecer. Un apagón nacional y la reciente orden de arresto contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió al país al decretar el inicio de la Navidad para el 1 de octubre. El anuncio fue realizado durante su programa de televisión Maduro Más, en su edición número 55. Maduro aseguró que esta medida es un reconocimiento al espíritu combativo de los venezolanos, quienes, según él, han demostrado su fortaleza frente a las adversidades, incluyendo el reciente apagón que afectó a todo el país y también incluida la capital de Caracas. Escuchábamos el anuncio ahora de Maduro. Está llegando septiembre y dije, septiembre y ya huele a Navidad, huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad, el 1 de octubre, para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Israel mató a un líder de Hamas. El ejército hebreo anunció la muerte de Hadmet Fosiwadia, comandante de la fuerza de élite Nugba de Hamas, uno de los organizadores de la incursión en Gaza, el 7 de octubre pasado. El anuncio se conoce en momentos de fuertes reclamos en Israel por los rehenes. Ataque a una aldea cristiana en Nigeria. Al menos 127 personas murieron en una incursión del grupo yihadista Boko Haram, en la localidad de Mafa, un poblado del estado de Yove, en el noreste de ese país. Francisco encara el viaje más largo de su papado. El sumo pontífice aterrizó hoy en Yakarta, capital de Indonesia, con más musulmanes del mundo, el primer destino de su gira por Asia, que lo llevará también a Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, hasta el 13 de septiembre. Francisco fue recibido por el ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia.